Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a God of War 4, gente, nuevo os digo, si llegamos a los 2000 likes publicaremos el siguiente capítulo, si os acordáis estamos en esta zona nevada, que esto lo originó el aliento de este gigante que hay aquí muerto, ya sabéis que nos lo contó Mimir, vale, la cabeza que este gigante al morir con su último aliento congeló todo, vale, o sea que está brutal, estamos aquí porque necesitamos el cincel mágico, vale, y esto ya lo había roto, me ha guardado partida un poquito antes, vale, esto ya lo cogí en el vídeo anterior, pero... Dispara, loco, eso es, pero se ve que... Veis, está abierto, de hecho, vale, se ha regenerado lo que es el hielo de aquí, vale, pues bueno, es por ahí, gente, y para llegar aquí, llegamos por allí, o sea que directamente tenemos que seguir subiendo, vamos para allá Estamos subiendo por el martillo, loco, o sea, es que es epiquísimo Martillazo, loco Vamos a romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... Ah, ya lo pillo Bien Brutal, tú, vamos a tirar el martillo del gigante, loco Uh, me está dando hasta vértigo, eh Esto es épico, loco Buah Mirad, tú Buah, esto es épico, eh, loco Pfff ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible Lo soltamos, lo bajamos Y ya veremos qué hacemos después Así que tu plan depende de tener suerte Puedes sugerir uno distinto si quieres Brutal, loco Estamos Suelta la correa Y ahora Agárrate Buf Vamos, loco Este plan no parece prudente Calla cabeza Solta Solta No funcionó, solo se ha caído un poco Va a haber que atravesar la montaña para que caiga, ¿no? Llega hasta la cabeza del martillo Ok Aquí dentro Podéis imaginar las criaturas que nos van a esperar, ¿no? Típico Yo sí me lo puedo imaginar Vale, un cinturón de guerra Defensiva, a ver ¿Qué nos aporta? Nos aporta 9 runico Nada, esto es basurilla yo creo, ¿no? Sí, fuera Mira Ya la venderemos Oh no, el suelo se ha hundido Hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos a él? No podemos Salud, que de momento no me interesa Va a ser por aquí, loco Mira aquí Por ahí llegas tú, loco Ya estoy viendo cositas brillar Que igual hay que... Reventar, ¿no? ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado Ir hacia adelante es retrógrado Retrógrado es... Hacia atrás ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre Esa me la sé ¡Invierno! Silencio, cabeza Tampoco te gusta la música Ya veo Prueba Bar House Better Sumar No No está bien Vale A ver Vamos a cambiar esto, gente Invierno Otoño Verano Y aquí primavera Ahí no hay primavera Ahí no hay primavera Ahí no hay primavera ¿Por qué? Vale, pues entonces vamos a ponerlo Primavera Primavera Verano Verano Y ahí no hay otoño Curioso cuanto menos, loco Ahí no hay otoño Tócate las narices Entonces Iba a poner primavera Iba a poner primavera, verano, otoño e invierno Vale, pero no... No lo hay Entonces... Eh... Yo que sé, loco A ver... A ver... Vamos a poner primero... Invierno Segundo... Otoño Tercero... Tercero... Primavera... Y cuarto... Verano... Tercero... Primavera... Y cuarto... Verano... Invierno... Primavera... Verano... Otoño... Vierno... Primavera... Verano... Otoño... Cosa más rara... Vale, eso estaba bien, loco... Verano... Y otoño... Vete... Bar... Sumar... Haust... No ha funcionado... Pero ese es el orden de la canción de mamá... A lo mejor es otoño, primavera, verano e invierno... Otoño, primavera... Verano... E invierno... Haust... Va... Sumar... Vete... Retrógrado, chicos... ¿Qué? Claro... El acertijo... La respuesta es a la inversa... Ah, la respuesta es a la inversa... ¿Y cuál es? ¿Cómo me había dicho antes? ¿Cómo era? ¿Cómo era el acertijo de la madre? Así no es, loco... Me acuerdo cómo era el orden que nos había dicho de la madre antes... El acertijo... Invierno al final... Eso es, hermano... Invierno, primavera, verano, otoño... Invierno, primavera... Verano, otoño... Vale... Otoño... Está bien... Verano... Primavera... Eso... Ahí está... Atreus... Esa palabra... Zola... Significa aguantar... Prueba... Zola... Brutal... Escríbelo otra vez... Zola... Chupimos... La energía... Eleva la plataforma... Sigue escribiendo... Zola... Se va a liar aquí, eh... Zola... Cabeza... Cómo es posible... Supongo que magia temporal... Algo muy peligroso... Con lo que jugaban los altos... Estos dioses vanir... La capacidad de congelar el tiempo... Era la favorita... Del mismísimo... Njord... ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues... Resulta que... Detener el tiempo... Impide que el sol y la luna... Atraviesen el cielo... Por desgracia... Eso no detiene a los lobos... Que los persiguen... Siempre buscando... Hincar el diente... Después de eso... Pensaron que era mejor... Dejar un parque... No llego al cuenco... Os he reventado, loco... Esta es... O es... No llego... Mira... No llego... Si... No llego al... Pero... No llego... O es... Pero... No llego... O es... También no llego... Si... No llego... Como puedes... Así... ¿Hola? ¿No me deja romperle la defensa? ¿Por qué? Esto se viene abajo, ¿eh, loco? ¡Está despejado! ¡Hay que escribir! ¡El suelo se va a hundir! Dale, dale, dale ¡Zol! 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 ¡Más drogues! ¿Otra vez bloqueados? Hay que hacerlo a contrarreloj, ¿eh? ¡No! ¡Más drogado! ¡No! ¡Más drogado! ¡Más drogado! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Más drogado! ¡Oh! ¡Esperado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otra vez! Dale, dale, dale Eh, piquísimo, loco Todavía queda trayecto, eh Se vienen Mierda La habilidad no me mola nada, tío, no me mola nada Atenso, padre Loco, no me da tiempo, eh No me da tiempo ni de coña No me da tiempo, tío ¿Habéis visto, chaval? De locos, eh Madre mía, tú Hay que hacerlo súper rápido, gente A puntito, eh Igualmente se termina justo, yo creo O sea, se termina justito de tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Uno menos Uno menos No me da tiempo No me da tiempo Ese troppo detrás de ti Hacerlo súper rápido, loco ¡Acepto! Mirad, la energía que nos eleva. Está a la mitad. Bien, casi se. ¡Más criaturas! ¡Fuera, Klaus! ¡Aquí, no, bueno! ¡Mierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, loco! ¡Madre mía, se termina justo, eh! Pero justísimo. Quise guardarme la ira, aparte. Porque estos son unos mierdas, ¿sabes? O sea, no voy a gastar la ira con estos. Cuidado. ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero dale! ¡Que no le da, gente! ¡Que no le da! ¡Que no le da! ¡Dale ahí! ¡Uf! ¿Estamos locos o qué? ¡Mortal, eh! Dice gracias la cabeza, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos gratos, loco! ¡Oh! ¿Cómo bajamos? ¡Saltando! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Oh, no un parro! ¡No te asustes! ¿Por qué iba a hacerlo? ¡No! ¡Te tengo! ¡Buah! ¡Estás chiflado, ¿lo sabías? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Hay que ponerse en marcha! ¡Buah! ¡Brutal! ¡La punta! Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas No lo olvides, cabeza Ni por un momento ¡Uf! ¡Qué vértigo, loco! ¿No puedo bajar? ¿Seriously? Eso tiene truco, eh A ver No, no puedo volver ya para allá, eh Ahí sí puedo Dale, círculo Eso es ¿Cómo llego ahí? Está por ahí el trayecto Por la izquierda Están ahí ¿Dónde están? No les veo, eh Vamos a pillar el baulete Están buscándonos, eh Cuidado Molto cuidado Vale, es por ahí, supuestamente, ¿no? Por aquí no hay nada Vale Son los tipos que vimos con Valdur ¿Sus sobrinos? Sí Magni y Modi Los hijos de Thor Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses Y que Thor era el peor de los Aesir También es un mal padre, supongo Ya no son niños No tienen ninguna excusa ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto Ah, el gran salón de banquetes La envidia de todo Midgard Recuerdo que tenía un candelabro enorme Le daba mucha vida al sitio Mira Toma vida Toma vida, loco Otro portal de estos Que aún no puedo abrirlos Si no recuerdo mal El trono de Jarl estaba al otro lado De ese muro de hielo Por ahí, ¿no? Vale Por ahí no se puede subir Vale, imagino que habrá que volverle a dar ¿Y esto lo puedo coger? Sí, ¿no? Vale, pues esto de momento se viene ahí Dispara Y el muro de hielo ¿Cuál decía? ¿Este? ¿O el de detrás mía? ¡Hostia! ¡Dios! ¡Cuidado, padre! ¡Un muerto! ¡Deberen torta, loco! ¡Cuidado con eso! ¡Me he reventado! ¡A la casa! Lo he destrozado, gente Pero literal ¿Qué tenemos aquí? Estampiedad de jabalíes ¿Invoco una estampiedad de jabalíes Que pisotea a los enemigos a su paso? Está mola también, ¿eh? Pero el lobete es el lobete, gente El lobete es el lobete Vamos a mejorarlo Ya lo tenemos a full, ¿eh? Ya lo tenemos a full Vale Nice Vamos a ir a habilidades Un momentito Tenemos 7000 points Que me decís que mejore el arco del chaval Pero lo tengo bastante mejorado, ¿eh? En el combate experto Por lo menos Aumenta en gran medida El daño de las flechas Y del combate cuerpo a cuerpo Aumenta en gran medida La cadencia de fuego Para ir más rápido Vamos a meterle más daño Vale Bien Y luego por aquí tenemos Esto habría que pillarlo Aumenta la afección Del estado de debilidad La flecha de luz Que causan daño De aturdimiento considerable De conmoción Que causan daño De conmoción considerable Vamos a pillar esta Bien Y luego En el escudo Esto es lo que menos tengo mejorado Quizá El tema del combate De escudo R1 Tras un bloqueo De último instante Para contrastar Con un potente ataque R1 Para hacer un barrido Que derribe Esto hace Pla Esta está guapa 2.000 cuesta Pero claro Ah desarmado Vamos a pillarla Así Vale Ok Pensaba que iba a ser Un antiguo Pero no No lo es Salió de ahí Estupendo Que no sé exactamente Aquí tiene que haber Cositas ocultas No sé exactamente Por donde es A ver Dispara ahí No, no Por aquí puedo subir No Hay gente muerta ahí En el hielo LoL I O I O O I 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 poca broma con estos brutal a que sigue vivo muy rápido no se le cancelan los ataques brutal brutal eh gente poquita broma con los wolver 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 hay una variante además yo puedo intentar atraer la atención de wolver con un flechazo bien dirigido vale y aquí será el nuevo no wolver feroz parece una raza más resistente de wolver y también más lista son criaturas muy muy peligrosas menos mal que la cuerda de mi arco tiene magia si no no se como acabaríamos con estos tan fuerte vale algo me estoy dejando yo creo loco no se donde a ver vamos a probar en todas las paredes coge esto de aquí por ahí van a salir más enemigos efectivamente oh my god un ogro mira como revientan ya eh ufff se lo llevaba eh no no me tengo campeón esta guapo si lo creo Brutal Estaba claro que de ahí va a salir alguien Pero clarito No puedo subir, ¿no? A ver, vamos a tirarlo Abajo, quizá haya que lanzar Ahí No, es por aquí Solo por donde puedo pasar, ahí no puedo subir de momento ¿Seguro? A ver Ahí ya probé de hecho, ¿no? Nada, es por aquí Es por aquí, es por aquí Este es el que he tirado yo antes Lo ves, está bien Ante los hijos idiotas de Thor, vi que era mejor es fumarme Síndry ¿Puedes echar un vistazo a esto? La verdad es que ahora no tengo nada mejor que hacer Deja tú esa mierda Es como te digo Se fue a la guerra con el tío Y no volvió Es posible El tío lleva años sin ser de fiar Bueno, mientras padre crea en él Y nosotros también Así que deja de hablar Céntrate Y ayúdame a encontrarlos No decepcionemos a padre Te voy a dar, chaval No podemos defraudar a padre Hay que seguir buscando Se va a liar, ¿eh? Con esta gente Mejora de arco de garra Vamos allá Mejorar Arco de garra Let's go Nice Lo puedo incluso mejorar más Algo más para ti Pero Pero, pero Armadura de pecho Esto de momento no puedo Brasa latente Yo creo que eso se conseguirá en otro reino Puedo hacer el rúnico enano Que nos da 12 de rúnico 3 de fuerza Pero nos quita 8 de defensa Y 8 de vitalidad Vale Y de los antiguos me queda uno Para conseguirlo Y este nada No nos interesa De momento voy a seguir con la que Con la que llevo Gente Porque esta Nos baja 8 de defensa Y 8 de vitalidad Nos da 3 de fuerza Y 12 rúnico No sé qué deciros No sé qué deciros Friends Vamos a Vender Esto fuera Encantamientos Recursos Nada Vale Luego comprar Tenemos lo de las armaduras Esto que lo hemos vendido Lo vendimos antes Vale Vale Lo que quiero es Fabricar un momentito Eh Pancera Porque el que había por aquí De los enanos Ah no El de los enanos Es el que llevo Creo Si es que en verdad No tenemos nada Ahora mismo Sin mejorar Mejor que lo que tenemos ¿Sabes? Vale Vamos a ver un momentito Las habilidades Esto Amiguito Que esto tiene dos ranuras Locos Claro Vale Vamos a meterle Aumenta el daño A todos los lanzamientos De hacha En un 6% Se acumula hasta un máximo Del 18% Vale Esto lo vamos a poner El tirón Para hacer daño Con el lanzamiento Ataques de hielo En un 20% Y emblema este Probabilidad de obtener Al deshacer Unificación Una barrera protectora Que evita el daño En los ataques Probabilidad alta Eh Ojo Eso se lo vamos a meter Yo creo a A ver Pues si Le vamos a meter Eso del tirón Vamos a meterle Estos dos emblemas Aquí Vale Y luego aquí De hecho es que yo pensaba Que se lo había puesto Loco Habilidad Moderada Una modificación De poder único Aumenta la resistencia A los ataques de hielo Vamos a meterle El de hielo Vale Nice Bien Luego por aquí El talismán De la protección Está aquí El reino Que le entiende Temporalmente A los enemigos De alrededor Somos nivel 4 ya Por cierto No me había dado cuenta Actíbalo nada más Sufrir un ataque Para recuperarte antes Creo que le voy a meter El amuleto este Es que esto lo tengo mejorado El 1 para activar No Vamos a dejarle este Del tirón Porque de hecho Lo he estado activando En este último combate Y iba bastante bien Iba bastante Bastante bien Vale Vamos a lo que os decía Las habilidades del arquete Tenemos ya desbloqueada Prácticamente todas las ramas Perfecto Y a ver que me dice Por aquí esto Extremo O sea Le revienta Literal ¿No? Cuesta 2000 Vale De momento no vamos a pillarle Ninguna habilidad más Porque vamos pobres De experiencia Así que lo dejamos ahí Y seguimos Acerito Perfecto Están por aquí buscándonos Mucho cuidado Hay que saltar ahí Ahí está El cincel ¿No? Sí Buah Le ha atravesado la cabeza Y está ahí abajo La punta Es brutal Aquí se va a liar Hay mucho espacio Aquí me parece a mí Corre hermano Quizá consigas un trozo Del cincel Y nos vayamos Sin que se enteren Vaya Chico Chico Ríndete El padre supremo Te lo exige No Bien Esta lucha es mía Chico Vete ¿Y a dónde crees Que vas a ir? Oh no Hermano El niñato Tiene un arco ¿Ahora qué vamos a hacer? El pequeño Es un Cerlaba Víjese ¿Dónde va? Cuidado Cuidado Dale dale ahí Atreve un loco Uy Este combate va a ser duro Es duro ¿Eh? Uf El trocucha No veo nada ¿Qué nadie detrás de mí Chico? ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé Ven aquí Bastardo ¿Dónde? ¿Dónde? Uff Cuidado No puedo creer que duraras tanto Esos bracitos esqueléticos no pueden ni conerarnos Que te calles Cálmate chico Parece que necesitan otra adención Venir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Círculo! ¡Ah, no! Es lo del suelo. Vale, hay que ir a por este, ¿no? Me estoy reventando, ¿eh? Me estoy reventando, ¿eh? Me estoy reventando, tú. ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! Me han intentado engañar ahí, eh. Cuidado. ¡Cuidado! Lo siento, me he pasado, ¿verdad? ¡Los veo! No tenéis nada, nada que hacer. ¡Chico, quítate! ¡No! ¡Para de unido al zapote! ¡Ja! 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 ...no quería que le chuparan mi... ¡Cállate, cabrón! ¡Atreus! ¡Ja! 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 ¡Dale! Bonísimo Atreus, loco. Estoy reventando al Magni este, le estoy poniendo la cara Uff, la vida Ven aquí ¿Qué tienes que hacer contra mí, loco? Son míos, eh Ven aquí, loco Dios Se está convirtiendo en Dios, yo creo, eh, nuestro hijo Todavía tenemos la punta de flecha esa verde que nos quitó la bruja, el pack de flecha, ¿sabes? ¿Os acordáis, no? Pues todavía tenemos una punta de flecha Habría que vigilarlo bien Consecuencias problemáticas Magni, el hijo mayor de Thor Tenía una espada enorme, podía usar el poder del rayo y era un infame Padre lo mató Le he partido la cabeza como si fuese un melón, loco Metal imbuido de rayos y usado por la estirpe de Thor Se utiliza para mejorar pomos con efectos de daño de conmoción Se encuentran escondites de mapas del tesoro El otro se nos ha escapado El hijo más joven de Thor y un completo idiota También sabe disparar rayos y usa un mazo y un escudo Huyó cuando el padre mató a su hermano Magni Pero seguro que lo volvemos a ver Lo mataré la próxima vez que lo encuentre Dios Llama helada Material imposible que aúna la furia del fuego y el temple del hielo Se genera en las grandes batallas y se usa para mejorar el hacha Leviathan 3 de 5 ¿Qué te ha pasado, loco? Y el hachazo que tiene en el costado, ¿qué me decís? Buah, espectacular Aquí tenemos otro portal de estos que no podemos acceder De hecho, ¿me lo está marcando el mapa? Espero que sí Espero que me lo marque el mapa, tío Vale, pues vamos allá Ya basta Debería valer Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim Os llevará a donde queráis ir Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir Como la de la vuelta de la esquina Ahora con el silencio podéis atravesar esa puerta ¿Ah, sí? Perfecto Ahí, ¿no? ¿No era ahí? Sí, era ahí, pero tendrá varios a lo mejor, ¿no? ¿Hay otro? Ya podemos entrar por todas estas puertas, gente Perfecto ¿Esto qué lleva? A la del otro lado, ¿no? Vale, es un atajo Así es Era un dios Pero él lo ha matado Una es ir menor, quizá Pero sí Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen, no Pero que lo venguen ¿Entonces se puede matar a un dios? Es que soy otro dios, loquete Lo que pasa es que tú no lo sabes Vale A ver Quizá haya que disparar ahí Sí, pero Ahí veo yo runas Que no estoy viendo por aquí, ¿eh, gente? O sea, que cuida ahí Hay que buscarlos Por favor Vale, ahí veo una Que no las escondan mucho, gente Please Odio Odio cuando me las esconden Ahí tenemos una Nos quedan dos Uuuu Miedito me da esto, loco Va a estar súper oculto Pero tampoco entiendo Dónde puede estar súper oculto Porque aquí ya Me pide subir Entonces A ver Vamos subiendo a ver Porque quizá están ahí arriba, ¿no? ¿O qué? De hecho, desde aquí no puedo saltar ahí No, pero es la de ahí, sí Puedo seguir subiendo, ¿no? No Hay que saltar directo Vale, a ver Puedo saltar ahí, ¿no? Hola, amigo ¿Para qué querría yo saltar aquí? Si no hay nada, ¿hola? Me la han liado muchísimo Vale, pues esto explica Que habrá alguna runa Mírala Eso sí va a decir Vale, pues me queda una más Decidme a ver Dónde puñetas la han podido meter Chaval La runa que falta Nos queda cuál La R No estará por aquí Por casualidad No, no Quizá está más arriba Mírala dónde está ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero estamos locos o qué, chaval? ¿Está ahí? Flipa De locos Hostia, hay aquí un troll Muerto Experiencia Cateridad glacial Fragmento de un glaciar De él Puede usarse para mejorar El amuleto De las tormentas infinitas ¿Qué amuleto es ese? A lo mejor es algo Que no me han dado aún Brutal Donde estaba escondido eso, eh Estaba súper oculto, loco Vale Estamos ahora en el vestíbulo Vamos a mejorar La chita Tarea finalizada ¿Habéis estado ya en el almacén de Fafnir? ¿Qué le he dado al pavo? Me he desbloqueado la armadura ya de De viajero, ¿no? Sí, pero me falta una más Hostia, esta está brutal, eh Está increíble, gente Esto mejorado tiene que ser brutal Pero brutal Porque nos quita muy poquito de todo Mejorado Brutal, eh Pero claro, de momento no puedo fabricarla Así que me queda cargarme a otro viajero Y nos la hacemos Armadura de muñeca Los guanteletes de viajero También brutales Y pancera La de viajero Brutal Vale Vamos a hacernos una cosa Que es el pomo del hacha Vale Este Así es que en verdad Los puños que tengo son una basura, tío A ver un momento Este que tengo aquí Lo voy a mejorar del tirón Porque tengo este Que nos da 8 de defensa Pero nos quita 10 de suerte Luego estos que son una castaña Así que yo creo que voy a mejorar este del tirón Y lo vamos a subir al cuarto nivel Vale Y un momentito ¿El hacha no la podía mejorar? Eso Mejora del hacha Le voy a tan Ahí vamos Y el arco de garra También, ¿no? Mejoramos otra más Ok, gente Tenemos 12.300 de experiencia Yo creo que de momento Lo dejo así Y a ver las habilidades Y ahora tenemos a full mejorada, ¿no? De hecho Vale, a ver que tenemos por aquí Esto es lo de marcar a 5 Desarmada, punta y ulcer reúno Para recuperar al instante el hacha Vale Vamos a pillar esta Eso para empezar Y luego por aquí Pla Y esta hace Pero me parece que se tiene con cada impacto de hacha Esto sería interesante ponérselo ya Ya Para congelar más ¿Sabes? Vale Y luego por aquí tenemos Vale También la voy a pillar Y por aquí mientras corres El uno para un ataque Vale Vale, de momento voy a guardar esto Estos points Y nos piramos Y aquí ya hemos hecho Bastante No para de toser, ¿eh? Entonces No te pares Sí, señor Sé que hay un baúl ahí, gente Pero hay que Buscar el cristal Aquí está Y ahí hace falta otro cristal Pero de los azules Bien Más acerito a tope Ya me falta un cristal Que no sé por qué me daba Estar por el techo Efectivamente Siempre que no veo un cristal Miro al techo Ya me lo han liado así muchas veces Escondiendo los cristales en En los techos y tal Llamamos las flechitas a las azules Y pum Vale, pues hay que pegarse Una grieta de estas A ver qué nos sale Ah, nada Perfecto Polvo de reinos Y ya está 4 y 18 Hemos cerrado ya Mirad Otra vez en la mano del gigante ¿Qué? ¿Qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca Y usaban ese artilugio Para llevar una parte directamente A la cocina principal del Jarl El resto se clasificaba Y se vendía Hay una salida Bajo el pulgar Buscad un paso Está mal, eh Atreus, gente Está jodidillo Yo creo que es algo relacionado Con la ira Si os habéis dado cuenta Se empezó a volver loco Porque le estaban Pues eso Hablando de su madre ¿Sabes? Y Gratos le decía Que se tranquilizase Yo creo que tiene algo que ver con eso Está jodidillo Vale, vamos a acercarle Estás arriba, ¿no? Hay una cadena aquí Dale Vale, pero antes de nada Voy a revisar un poquito por aquí Porque hay otra cadena Creo que voy a tener que congelar Eso o algo, locos A ver un momento Esto no Pero ahí Ahí sí Pero para qué querría yo No sé, gente A ver un momento Eso está cerrado, obviamente, ¿no? Claro, hay que ir hasta allí Para ir hasta allí Es necesario Vale, ya lo pillo Ya lo pillo, locos Es una tontería Creo que funcionó Ya voy A TREU, loquete Vale Vale, plata Esto se baja Y nos piramos No hay nada más, ¿no? Vale Madre mía Madre mía Para llegar a la barca Por aquí ya pasamos Igualmente, ¿no? O no O estoy yo flipado Sí, por aquí ya estuve Sí, por aquí ya estuve Confirme Estamos debajo de la mano Por aquí no puedo bajar Por aquí tampoco Voy a tener que bajar Por donde he subido Básicamente, ¿no? Venga, vámonos Todo lo que hemos hecho Escalar un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante Que caía Luchar contra dioses malos ¿Qué habría dicho madre? Que has hecho un largo viaje Gracias Por donde, loco Vuelve al lago de los nueve ¿Y ahora qué? Quizá Freya Deba echar un vistazo al chico No, ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos El cincel del gigante Hay que buscar la runa Que sirve para viajar A Jotunheim Y grabarla en la entrada Especial de la cumbre Para viajar a la tierra De los gigantes ¿No la conoces? Pues no Pero la serpiente Mencionó que los gigantes Le confiaron el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? Sí Pero la cámara oculta Está muy a mano Las fuerzas están bajo el templo Sumergidas en el lago Durante generaciones Hasta que la serpiente se movió Allí encontraremos La legendaria runa negra De Jotunheim También podríamos explorar Un poco más Ya tenemos el cincel Y esa cámara no se va a mover Sería una pena Desperdiciar la barca Ya veremos, chico Vale, gente Perfecto Vamos a llegar al objetivo Cuando estemos en el lago de los nueve Guardaremos partida Y dejarme este capítulo por aquí Había que hacer algo Y por fin El consejero más brillante de Odín Decidió buscar un camino más civilizado Decidió negociar la paz entre los dioses Costó convencerle Pero al final Odín accedió a casarse Con su enemiga mortal Cierta diosa Vanir Legendaria No solo por su belleza Sino también por su habilidad Con la magia Vanir Que Odín siempre había querido dominar Freya se casó con Odín ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio Para proteger a su gente Un acto de amor altruista Es cierto que se merecía más de lo que se llevó Pero la historia no acaba ahí Freya es la mujer de Odín O sea que no la puede liar Pero que flipas ¿No? Os estoy entendiendo yo mal La cámara de tigre está tras la cerradura mágica Vale Bueno gente Vamos a ir dejando este nuevo capitulazo de God of War Por aquí Ya sabéis Si os ha molado Repetar el botón delicazo Dejar vuestro comentario Suscribiros si lo estáis Para amor de este jugazo por el canal Y a ver si conseguimos llegar a los 2000 likes Y os publico el siguiente capítulo Un saludo a todos Soy Genuine993 Y hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!